Eso, ya, ahí, listo, kencha de kencha, ni siquiera concha, kencha de la madre Quiero tocarla, quiero tocarla No hay que molestar a nadie y tampoco hay que insultar porque tienen nombre Perfecto, no hay que molestar a nadie y tampoco hay que insultar porque tienen nombre Nombre Maravilloso, sentía tanto placer que no aguante más y acabé en su cara Oh, sí XT, entonces me dio vuelta y me dijo Es mi turno Hola, eres muy feo Nachito, mi pregunta es, ¿me quieres? No Te amo, Álvaro, te amo Eres hermoso, Álvaro Y te amo Sí Más encima, ni siquiera estoy jugando en el nivel realmente difícil y mi mono para comprobar que soy una niña El día de hoy vamos a seguir jugando lo que ustedes me habían pedido que es Five Nights at Freddy's Me voy de la oficina Como sé que a veces uno está muchos días jugando Minecraft seguido pero hay que lavarse el pene ¿Huegón? Es como para desestresarse de estudiar tanto Concha de la madre de los coreanos que inventaron esta hueá estamos ahí en 5 months of friends rapeando la rima, soltando, cantando mientras yo perfecto, perfecto tequila me la pido, tequila me la pido tequila me la pido, tequila me la pido tequila me la pido, tequila me la pido tequila me la pido spread my ass cheek for sure tequila me la pido me la pido tequila me la pido pero me la pido y se ve que mi ass tequila me la pido me la pido eres sordo? ¿eh? eres sordo? si, mas o menos por la mascaras si, eres sordo? jaja no, no, soy sordo pero y que opinas al respecto de ser sordo? ¿cuanto? que opinas al respecto con por que eres sordo? ¿te dificulta ser sordo para comunicarte con la gente? no, no no ¿no? por la olla por la olla ¿estas en tu grano mas? ¿ah? que si te molesta mucho ser sordo no, no, todavía no te escucho bien excepto jessie me pregunta ¿Qué haría si te encuentras con Chancho Man En la vida real? Yo creo que haría algo así ¡No! ¡Chancho Man! ¡No! ¡No! ¡Chancho Man! Ahora voy a salir de esta habitación Voy a mirar al lado y va a haber un mo... ¡Cuncha de la mamá! ¡Ah! Es que no se imaginan el olor que había acá ¡Ah! ¡No! Bueno, ¿cómo me preguntan eso? Yo no lo he hecho en una entrevista de trabajo Donde le hago click a esta cosa Para poder pasar esta etapa Y no tener que hacerle recurrir al guardia Porque si no vamos a ser unos perdedores No puede ser tan difícil pasar esta ¡La va por la creta! Tengo bastante susto Y creo que estoy... ¡Aaah! ¡Se me ocurrió el tiro! ¡Dios! ¡Aaah! 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 Y fue así Como en un gesto de hidalguía Y proeza caballerística Ignacio decidió grabar Desde el principio Todo el juego de Dungeon Nightmares Para mostrarle a toda su audiencia Que es realmente un tremendo hijo de la... Y que se da las... Más grandes Para poder entretener a su audiencia A costa de su sufrimiento Y de pocas horas de sueño Es así Como las idas al médico A causa del colon irritable Y de los cálculos renales Se hacen cada vez más frecuentes En la vida de este pobre negro imbécil Y ustedes En sus casas Se regocijan con eso Disfrutan Y le cuentan a sus familiares Que gracias a ustedes Un pobre joven No pasará Los 30 años de vida En 3 2 1 Que suculento Hola chicos Espero que les haya gustado mucho Este compilado Que hice con mucho cariño Mucho, mucho, mucho cariño Para ustedes Si gustan Pueden dejar un suculento Like No cuesta nada Es solamente un pequeño click Y me ayudaría mucho Compartan este video Con todos sus amigos Me dejan aquí abajo Un comentario De a lo mejor Que momento Epico Me pudo haber faltado En este video Y para despedirnos Voy a asustar A mi mamá Permiso Vamos Ay que weón 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 Saludos a la gente Que te está mirando Saludos Hay que activar el corazón Cabre mierda Andate 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 Y que dejen Dígase Suscriban Ya no Chao Suscribanse Chao Y que dejen un like Por tu susto Dejen un like Por el susto De este amigo Adiós Dígase 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 Gracias.